Y bueno mi gente, quiero que hoy conozcan lo que se vive en este Festival de Cine y Artes Audiovisuales e Interaction, así que acompáñate. Y bueno, les cuento que me encuentro con Santiago Reyes, él es socio de la empresa Forja Studio y nos va a contar un poquito de qué es lo que están haciendo aquí en el Exploratorio. Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Reyes, soy socio de Forja Studio. En el Exploratorio estamos enseñando pues como lo que vendría siendo nuestro portafolio de servillos, haciendo unas demostraciones en vivo de pixel art o arte en general. Y venimos a ofrecerles pues digamos como todo lo que nosotros realizamos que es arte y animación para todas las áreas del entretenimiento digital. Y bien, ahora me encuentro con Miguel Arango, él es uno de los artistas que va a estar dictando una charla aquí en este espacio y nos va a contar un poquito de qué trata. Hola, yo soy Miguel Arango, soy regresado del Sena en animación 3D. Bueno, voy a estar hablando un poquito de mi proceso en la industria de animación, en un estudio de animación, cómo es ese proceso de evolución. Y pues nada, el objetivo es como mostrarles un poquito el cómo empecé y en qué voy ahora para que pues, sí, como, que entiendan un poco cómo se suelta ese proceso y cómo es esa evolución. Y bien, ahora me encuentro con Máximo Game Design de Endless Adventure, quien nos va a estar contando un poquito sobre el taller que dictó de prototipo de videojuegos en papel. Pues el taller tuvo una parte teórica y una parte práctica. Hablamos de exactamente cómo hacer prototipo, por qué, porque el concepto es fallar rápido, poder probar una idea e iterar. Y la mayor parte fue práctica. Tuvimos de todo, papel, plastilina, reglas. Y los chicos pudieron, en base a una idea que cogieron de una bolsita de papeles, con diferentes ideas, hacer prototipos. Inclusive estoy muy contento que varios equipos pudieron iterar. Es decir, hicieron su prototipo, lo cambiaron, lo modificaron y estuvo muy chévere, muy divertido todo. Y bueno, finalizamos con una familia que vino y se oyó todo el evento, participó en las charlas, los talleres y queremos que nos cuenten qué les ha parecido este tipo de espacios. Bueno, me pareció demasiado creativo. Primero, impulsar a los muchachos jóvenes que están interesados en estos temas, demasiadas oportunidades para ellos, de manera de que los involucren cada vez más en el tema de lo que es programación de videojuegos. ¿Cómo están? Yo también en México. Estoy encantado del tema del apoyo hacia ellos. Realmente que se enfoquen en los adolescentes, en esta generación. Tecnológica. Y pues se tomen el espacio y el personal para incentivar y ayudarlos a descubrir a ellos todos sus talentos. Bueno, de mi parte yo digo que fue una experiencia bastante única, interesante y bien hecha. Me agradó todas las dinámicas que hicimos. Todas las cosas fueron interesantes y pues quisiera seguir en esto de programación y tener un gran futuro. Les cuento que esto fue todo lo que se vivió durante este Interaction y el Festival de Cine y Arte Audiovisual de Miradas. Así que los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes y muy pendientes de la próxima temporada 2024 de Interaction. Gracias.